Por sorpresa. ¿Hubert? No, no soy yo. También lo estoy esperando, así que fórmate. Entendido. ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, tal vez dos. Nunca se sabe con el flojo. Aunque te digo que tiene el mejor licor casero, así que vale la pena esperar. No hay nada que hacer más que esperar, supongo. No hay nada que hacer más que esperar. Espera, solo quiero comprar algo. Entonces, ese era Hubie, ¿no? Sí. Aparentemente tenía una cita urgente con otro cliente. Sí, claro. Hakon, se está escapando. Entonces sí que es Hubie. Espera un segundo. Ya no vi el desgasteado coge hacia el noreste. Ya que puedo hacer. Un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Más rápido, Idén, y es casi lo alcanzas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. enfadarse. Pero arreglaré el asco. Pronto. En algún momento. Tal vez. ¿Cómo sabes que el ázaro es un juego de nudilleras de latón? Yo no lo dije. Por favor. Todo el mundo sabía del preciado guante de Lucas. Siempre lo estaba presumiendo. Si alguien creyera que los tengo, también podrían pensar que yo maté a Lucas. ¡Y eso es mentira! Pero alguien intentó vendértelo, ¿no? Ya te dije. Yo... Bien, de acuerdo. Pero no puedo decirte quién fue. Secreto profesional. Déjate de idioteces. ¡Dime o... Se llama Maya. La conocí en el edificio de viviendas de Midpacking Square. Cerca de la antigua carnicería. ¡Es todo lo que sé! ¡Déjame en paz! Tiene vistas a unas barracas del ejército o algo así. Puedo dar con el hogar. Ok, vamos ya. Me encuentro la ronda de la... Hubert dice que alguien trató de venderle el ázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No. Es raro. Porque sé que conocí a todas las mujeres de aquí. Voy a Midpacking Square. ¿Midpacking Square? Es un lugar horrendo. Hay unas barracas que el ejército instaló allí en el 23 cuando esta mierda se fue a pique. Se supone que está en uno de los edificios que dan a ellas. Está bien. Mantente en contacto, hermano. No, aquí... Aquí, yo creo que hay otra cosa. Explorando el interior. No, no, chiquita. Que hay que hacerlo. No, 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 no. ¡Argh! No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? vamos a brincar alto, tiene que darle dos vamos a ver No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Oye, no es gracioso, maldita sea! todo un chiquero y 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 lo de tu brazo parece una constelación son tatuajes de rango cuando escasearon los recursos reemplazamos las medallas con eso representan la jerarquía como en la cárcel prisión o ejército es lo mismo siempre hay un orden jerárquico y 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 Eiror, lo prometiste. Relájate, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, toma esto. Una muestra de gratitud. Eiror, tengo que ir al centro. ¿Lo entiendes? Buscas a alguien, ¿cierto? Yo también quiero ir a la central. Mi esposa y mis hijos están ahí. Y no puedo protegerlos porque estoy atrapado aquí. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? Puedes ayudarme. O esperar hasta que lo encuentre yo mismo. Veo rastros de sangre en las cuchillas del Lázaro. Nunca has logrado herir a su asesino antes de morir. El maldito debe tener un tajo muy feo. Si lo encuentras, no solo me ayudarás a mí, tú también te beneficiarás. Ay, bien. ¿Tienes sospechosos? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. No, no, no. No, no. La gente del bazar es sencilla. ¿Por qué se arriesgarían a desafiarte? Por eso quiero descubrir la verdad. Antes de que los de arriba nos ordenen usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren eliminarnos. Creen que la anarquía es la clave para construir un nuevo mundo. Bueno, hay mucha anarquía estos días. Carl es un falso moralizador que les lava el cerebro a los demás con hábiles discursos. Dice que todos somos iguales, pero eso es mentira. No se puede ser líder e igual al mismo tiempo. Encontraré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu boleto al centro. Regresa al bazar. ¿Algo más que debas saber antes de ir? De hecho, sí. Pero es totalmente secreto. Ni una palabra de esto puede salir. Suena serio. Quien mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Le arrancó el tatuaje del maldito brazo. ¿Cortaron su cadáver? Eso es demasiado retorcido. En serio. Si los muchachos se enteraran de que Lucas fue profanado así, perderían la cabeza. Y sería una guerra total. Te lo digo porque si encuentras ese pequeño... trofeo, habrás encontrado al enfermo que mató a Lucas. Entendido. Ya me voy. Dime, si estás holgazaneando es porque tienes algo para mí, ¿no? ¿Sigues vivo? Ah, ¿te preocupaste por mí? Por supuesto. Tengo grandes esperanzas en ti, Aiden. Te veo afuera. Es porque te asignan unas patrullas de mierda. Oye, Eiror, ¿tienes un minuto? ¿Me estás diciendo que ya averiguaste quién es el asesino? Todavía no, pero tengo otras preguntas. Intenta ser breve. ¿Sabes algo de un hombre llamado Waltz? Hace mucho tiempo, cuando era un soldado que patrullaba las calles de la central, me encontré con un escuadrón de renegados. Estaba solo y asustado, pero me mantuve firme. Casi me matan. Pero su líder se interpuso. Les dijo que se detuvieran. Me miró a los ojos y me dijo, ¿por qué un soldado tan valiente está en las filas de Matt y no en las mías? Cuando cambies de opinión, ven a la fortaleza de Williams. Reunió a su escuadrón y se marcharon. Después me di cuenta de que podría haber sido Waltz. Quería reclutarme. ¿Qué? Dijiste que querías regresar a la central por tu familia. Son todo para mí. A ver, Aiden, desde que el caso de Lucas estancó, me he estado preguntando, ¿es posible que en mi deseo de ascender, de aceptar más misiones, haya descuidado a mi familia? Olvídalo. Casi todos a mi cargo tienen a alguien en la central. Todo el mundo quiere volver allí. Arrecen abstencone. Arrecen abstencone. Gracias. Gracias. Cuando encontremos el cuerpo, recuperaré su confianza. Esa es la vida que era otro... ... quieta. P depressiva. Ya queda lo que hay aquí. Hola a ver si... Buena idea. ¿Cuál es un impostor? Aeron quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Quiere que haga su trabajo, Sucio? Bueno, no me extraña. Me dijo que empezara por el bazar. Ah, me lo imaginaba. Los pacificadores y el bazar se detestan. Solo dos personas importan en el bazar. Uno es ese predicador exagerado, Carl. Eso lo sé. ¿Quién más está allí? Sophie, su mano derecha, se entiende con las almas más rebeldes del bazar. Entonces lo ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos de Joe, pero tiene miedo de los pacificadores. Bueno, yo hablaré con Sophie. Tú busca a Carl, a menos que prefieras a la chica. ¿Sophie? No es mi tipo, honestamente. Y obstinada. Vaya, ya verás. ¡Vaya, ya verás! ¡Vaya, ya verás! ¡Vaya, ya verás! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué siento! ¡Gracias! ¡Déñelo! ¡Hola! ¿Ensayas para la gran noche? ¿De dónde saliste, guapo? Te oí a... cantar. No le mientas a Lola, dulzura. Apuesto a que pensaste que alguien estrangulaba a un gato. Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías poder verlo. Suele estar envuelto en el más suave y distinguido de los chales de visón. Lola era la gran dama del bazar. Pero hasta que no vuelva a ver su preciado chal de visón, no podrá actuar. Entonces, ¿cómo va a deslumbrar Lola a sus admiradores sin su querido chal de visón? Es lo que la ayuda a alcanzar las notas altas. Y uno no ve visones correteando por cualquier parte, ¿verdad? ¿Dónde está? Hace rato, una fuerte ráfaga de viento lo arrancó de la tierna garganta de Lola y se lo llevó. Lo vio ondear en el andamio cerca del edificio de cuarentena del SAI en la intersección entre Market y Horseshoe. Lola es incapaz de recuperarlo. Yo podría. ¿Lo harías? Lola debería volver al bazar para entretener, no para asustar a los niños como uno de esos feos aulladores. No podemos permitírnoslo. No, en efecto. Gracias, mi caballero de brillante, lo que sea que lleves puesto. Te espero en el bazar. ¡Date prisa! Mis admiradores esperan. No, 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 no ¡Gracias! 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 Nada dulce o no Y aléjate de los pacificadores No son amigos de nadie Ahora tengo un biomarcador Carl dijo que te trajeras y aparecías para que pudiera presentarse Qué amable de su parte decidir no ahorcarme Y recuerda La humanidad creó una civilización que resultó ser un ídolo con pies de barro No podemos cometer los mismos errores Él no quería, tuvo que hacerlo Eras una amenaza para todos Por supuesto No escuchemos las ideologías predicadas por los tontos que llaman a la reconstrucción Ya no hay lugar para eso ¿Quién lo hubiera pensado? Un peregrino en el bazar Bienvenido Sí, sigo vivo a pesar de todos tus esfuerzos Es evidente que guardas rencor Pero si estuvieras en mi posición, lo entenderías Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad Y nos lo tomamos en serio Por eso hicimos lo que hicimos Ojalá puedas perdonarnos Así que Por favor dime ¿Cómo está el mundo exterior en estos días? Venga, alguien te cambia el chiste No Mal Y cada vez peor Los asentamientos se reducen en tamaño y números Temo que pronto ya no tendremos a dónde ir No me sorprende, hijo No me sorprende, hijo La humanidad debe tocar fondo para poder resurgir Y por eso nosotros estamos aquí ¿Hay más noticias? ¿Por qué no cuentas sobre esto? No, pero ¿por qué no me cuentas algo más sobre tu gente? Nos llaman la gente del bazar Simplemente por el lugar donde vivimos Pero en realidad somos gente libre Libre de mentiras, libre de dinero, libre de religión, de guerras, de política Y de la nube oscura que ha cubierto la tierra Suena muy bien, demasiado bueno para ser verdad de hecho Bueno, tenemos nuestros desafíos El agua es escasa, por ejemplo Pero con valor y paciencia Algún día crearemos un paraíso Pareces casi agradecido por el colapso de la civilización Fue tan trágico como inevitable El consumismo y la creencia en el todopoderoso dólar nos condujeron a esta catástrofe Por lo tanto, aquí nos esforzamos por no cometer el mismo error dos veces Sería un crimen Queremos crear un nuevo orden basado en los vínculos sociales En la familia y la comunidad Una sociedad donde la gente se apoya y se adhiera a la justicia Sin que la policía, el ejército o las falsas autoridades disparen a quienes deben proteger Tenemos un lugar para todos Pero volvamos a tus historias ¿Solo quieres que te cuente chismes, Carl? No, pero vienes de afuera Y te mueves entre mi rebaño Así que, aclaremos algo Necesito saber si eres una oveja o un lobo Y bien, ¿qué eres? No me gusta esas metáforas No veamos allá aún más Una oveja, no soy una amenaza Eso es justo lo que diría un lobo Sabes qué, yo también creo que es hora de aclarar las cosas Estoy buscando a Sophie Ah, sí... Puedo saber por qué Tengo un paquete para ella No es cierto ¿Perdón? Sophie no conoce a nadie fuera de Viledor Ella nació y se crió aquí Tal vez por eso sea que le importa tanto este lugar Ella me ayuda mucho Así que, a menos que sea un paquete del otro lado de la calle Descubrí tu mentira ¿Quién dice que es mentira? Yo Me di cuenta enseguida Pero está bien, voy a decirte dónde está ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no importa lo que quieras Incluso si tienes intenciones hostiles Ella se ocupará de ti Nosotros nos ocuparemos de ti Como antes, peregrino Ve por ahí Verás a un hombre gigante Es Germán, el guardaespaldas de Sophie Ella estará cerca Gracias, no fue tan difícil o sí No vuelvas a mentirme, peregrino Después de todo Yo no te miento, ¿no? Solo quiero que devuelvas la gentileza No te miento No te miento No te miento Psst Oye, tú Tienes agua para vender Te pagaré medio cristal por galón El pastor siempre sabe a quién deja entrar al correr Sofie ¿Podemos hablar? No lo lastimes Germán Déjalo hablar Me llamo Aiden, tú eres el peregrino que llegó a la ciudad hace poco Tú sí que estás informada No tengo otra opción Ya que estoy a cargo de la seguridad aquí Además, te encargaste de hacerte notar ayer Estoy buscando trabajo ¿Sabes de alguno? Buscas trabajo Solo colaboro con gente de confianza Viniste de afuera Querían colgarte Nadie dice nada positivo sobre ti, peregrino ¿Quieres que confíe en ti? Habla con la gente del bazar E intenta ganarte su confianza Si lo logras Podría llegar a cambiar de opinión Apenas lo notan si matan a uno de nosotros ¿En qué estabas pensando? Nada en mi vida amiga De esa forma ¿No crees que tienen amigos? Era comandante de los pacificadores Bien ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué entiendes? No, no, no... No, no, no... No, no, no... Es broma Ustedes dos son tan... ¿Vas a ir donde cara triste hoy? Encontré algo de leche En la vieja escuela Es como... Soy Damian Aiden Eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Acaso es importante? Me jacto de conocer a todo el mundo en este vertedero, pero a ti no te tengo Quizás sea porque acabo de llegar a la ciudad ¿De verdad? Increíble He oído que fuera de las murallas es un baño de sangre ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Nada colega, solo te estoy midiendo Y me gusta lo que veo En cuanto al trabajo En primer lugar, requerirá cierto nivel de discreción de tu parte Harás negocios para mis socios Y solo para ellos Nadie más Ve a verlos al oeste de Corrient Ellos te informarán de los detalles Entendido, me reportaré con ellos No los hagas esperar No te arrepentirás 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 ¿Puedo ayudarte? Ojalá, estoy buscando trabajo Lo siento, ya recogimos la cosecha Está molida y lista para enviarse Ya veo, gracias de todos modos Espera Toma esto Un poco de dulzura para una cara triste Mamá, ¿no sabes quién es? Es un peregrino No es un criminal, Benny Míralo a los ojos ¿Ves lo que yo veo? Debemos juzgar a las personas con nuestros propios ojos y corazones No en función de rumores e insinuaciones Gracias Te ves ansioso Mira, Urban Volvió al entrometido de tu amigo ¿Ya encontraste trabajo? Todavía no he tenido suerte No se trata de suerte, muchachos, sino de carácter ¿Como el tuyo? No te pases Bien, entonces, ¿qué anhela tu hambrienta alma? Trabajo Trabajo ¿Tienes algún trabajo que pueda hacer? Deja tu currículum con mi secretaria y nos pondremos en contacto contigo Vamos, no me jodas Lo digo en serio Irrumpes aquí como si fueras el dueño del lugar ¿Qué huevos tienes? Oh, así me gusta, muchacho O debería decir, peregrino Bueno, puede que tenga un pequeño recado para un tipo duro como tú Encárgate y veremos si vale la pena conocerte ¿Qué necesitas? No mucho, que vayas a ver a un tipo que se retrasa en la entrega de mi pedido Lleva unos días sin comunicado Puede que esté tratando de evitarme No suele hacerme esperar Nadie lo hace ¿Quién es? Hubert Le decimos Huey el flojo Lo vi, le hace honor a su apodo Necesito que averigues qué le pasó esta vez Bien, volveré después de hablar con él Vive en el edificio más alto al límite de Trinity Court Frente al bazar en Horsham No puedes perderte Lo difícil es llegar al lugar Puedo encargarme Cuando estés allí dale la contraseña Sayonara Para que sepa que te mandé yo Entendido Los dechos que casi no quedan reservas de agua Se viene una mala temporada Puedo encargarme El El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video